vale compas lo que vamos a hacer ahora vamos a ir con luis aquí les dejaré su canal abajo en la descripción este vamos a hacer un vídeo así que esperen esto y pues a darle vamos a encontrar a este verny aquí es el famosísimo electra por si no son por si a ver hostia que me trabo por si por si que aquí de mi mi situation de mi ranchito como muchos le dicen pues aquí es electra esta parte amarilla que dice ahí quien sabe y aquí venimos valiendo me pe esperando a este verny los tontos me tiembla la mano no sé por qué gente así soy yo casi me tomo el perro este y vamos a grabar con el vídeo cámara yo no sé lo que hago que tampoco pues yo nomás le hago mira yo no pongo la cámara de aquí porque está bien caca y luego pues nomás le hago buenas tardes soy el cejas hola soy el cejas hostia tu el perro aquí estamos en la calle de los famosísimos del guateque que me es bien si me veo bien ahí en la cámara no sé no sé ven pofó donde vas no pa con el carro fúmete más y algo que le quieren decir a mis suscriptores no sé que te hará bueno pues no sé algo que te hará bien decir que te pones rojo no pasa nada que te pones rojo no pasa nada no pasa nada pero no sé qué decir no sé qué decir no sé no es veras halvin al fin se cayó la bruja pulgaste la nariz peo 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 hazvin peo peo ¿Eh? Perdón. ¿Pero por qué? Por la caja. ¿Eh? Por la caja. Sí, güey. Pinche caja prende de la caja. ¿Ya, madre? Eh, güey. Venga. Sí, güey. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién? Están tirando el agua. Es que no se alcanza a ver. Ya, pa, no llega el agua. ¿Y aquí? Está tirando. Ya, mucho. Papá. Papá. ¿Cómo se le vieron los ojos a Luis? ¿Te das miedo, no, man? ¿Quién? Tú. A ver el brazo de la caja. ¿Por qué? No sé si tienes aquí, la señora. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y aquí abajo? ¿Sí? ¿Sientes que es cómodo o no? ¿Y aquí abajo? ¿Sí? Te das? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 20, 16, 17, 18, 20, 19, 21, 24, 17, 20, 21. Primero, esto es como la instalación de la que está en la zona. Vamos a ver. Allá no se ve nada, compás. Fundación BESP. ¿Ve? ¿Alguien? ¿No se ve nada? ¿O no se ve nada? ¿Está bien? ¿Cómo es? ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! ¡No se ve nada! Amigos, suscríbanse al Robert Zeta 15.